La Guapachosa, JC Radio, Poder Chicano, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, le enviamos de las grabaciones, se llama Cuatro Sirios, suéltala Primo, dice Cuatro sirios de cera corriente, una caja de pura madera, una banda y un chingo de gente, eso es lo que pido cuando yo me muera. Que lo miren con naturaleza, que la gente diga que se murió, ni modo, y si adentro la gente me reza, que afuera me toquen una vez recordó. Ando sorprendido y me estén pelando, familia y amigos que me sigan recordando, que lloren muy fuerte y desahoguen tu llanto, porque voy para arriba y a mi Dios me está llamando. Mi gente, los seres queridos que ya no están con nosotros, pero que desde el cielo, su bendición y su mirada siempre, siempre hacia nosotros, donde se encuentren hasta el cielo, nuestros amigos también. No les dejo nada, porque nada tuve, pero en esta vida yo me doy contento, y aquellas mujeres que en mis brazos tuve, tan solo les dejo un amor sincero. Cuando ya me lleven con rumbo a mi tumba, quiero que mis cuates me lleven, cargando, porque así me suben en una carroza, por Dios que me bajo y me voy caminando. Cuando esté entendido y me estén pelando, cuando esté entendido y me estén pelando, tu amiga y amigos que me sigan recordando, que lloren muy fuerte y desahoguen tu llanto, porque voy para arriba y a mi Dios me está llamando. Cuatro sirios, este será corriente. Más entrando al palenque, se sentía el olor a muerte, y el centro del redondel, todo bañado de sangre, movían bastante dinero, los galleros esa tarde. Y hoy llegué con mis amigos, con mi gallo bajo el brazo, venía a rifarme la suerte, pero no traía dinero, en eso se acerca un hombre, todo vestido de negro. Se me acercó mi sonriente, y me saluda de frente, me dijo le traigo un trato, no me importa cuanto cueste, quiero comprarle su gallo, y apostarle un buen billete. Y me entrego cien mil pesos, por mi prieto consentido, y se lo llevo hasta el centro, del palenque aquel amigo, le apostaba tres millones, muy seguro y muy tranquilo. Me levanté con certeza, y me dirigí al gallero, le dije tenga mi amigo, que tiene mi dinero, apuetecele a su gallo, a ese prietón peleonero. Por fin soltaron los gallos, que en el aire se agarraban, y el negro vio un abacazo, la cabeza le cortaban, cuatro paquitas de verdes, y el hombre me regresaba. Dicen que era el mismo diablo, el que vino a padrinarme, como me encontro muy pobre, también quisió adivianarme, y al terminar la pelea, el gallo fue a regresarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por los aplausos. A la gente que aquí nos acompaña un saludo. ¡Gracias!